Música Voy con aquel que te quiere poseer Este hip hop ok, acá no existe el poder Quieren verte padecer, obedecer a su ley y de su fe Hacerte creer Voy con aquel que te quiere poseer Este hip hop ok, acá no existe el poder Quieren verte padecer, obedecer a su ley y de su fe Hacerte creer El hip hop llego rompiendo normas desde un principio Sin patrocinio, desde los inicios sin prototipo Al servicio de lo oprimido en cada esquina Como el baile en el ghetto que quebra la rutina Así, cada movimiento es libertad Palabras que llevo tatuadas en el pecho como identidad Como la verdad, aquella que nos marca Tenemos tanta intensidad que nos juntan y nos levantan Entonces vamos de una segura manera Que no una ni no funa ninguna forma de esta cultura Que si se juntan se expanden Parte del under se reparten Granda recorrer cualquier parte Seguimos en esto, si lo sentimos nuestro El objetivo claro hacia el vamos directo Dándonos la mano, dejando los egos de la dos Si nos apoyamos es el hip hop el que crees hermano Lo que dices que amas, que te da las ganas Te renuevan la mañana y te prepara para otra jornada Acá no hay límite ni cabida a la élite El tiempo soy bro, no quedará para después Y joven la respuesta a lo que nos conecta La propuesta de una mente alerta que grita despierta En cada barrio está su esencia Conciencia, somos la desobediencia Seguimos en resistencia Indomable rebelde se desenvuelve En las calles no para de moverse Lo entiendes, ha llegado pa' quedarse Y prenderle fuego a quienes quieren apoderarse De tu presente, al ritmo del sonido en el parlante Baile en ping, te encante, ni la cultura sea gigante Esto se expanda en el planeta con meta concreta Con valores que proyectan una era sin careta Te pertenece, y eso es lo importante Y si te hace bien, dale pa' delante Vamos en esta senda haciendo lo que nos alegra Siente que se llena el coro y tu espíritu lo celebra Voy con aquel que te quiere poseer Este hip hop ok, acá no existe el poder Quieren verte padecer, obedecer a su ley Y de su fe, hacerte creer Voy con aquel que te quiere poseer Este hip hop ok, acá no existe el poder Quieren verte padecer, obedecer a su ley Y de su fe, hacerte creer